Y ahora viene The Amazing Spider-Man Tendremos también The Amazing Spider-Man 2 Y The Homecoming y Lejos de Casa Pero para ver todas estas reseñas en conjunto Necesitas unirte al canal El link está en la descripción Y si no de todos modos vas a poder disfrutar De gran contenido como este Así que deja tu like y suscríbete Para mucho mucho más También están mis redes sociales En la descripción Y bueno, ahora sí, vámonos con esta cinta Después de que Batman Era traído por Nolan Y estaba ya culminando esta trilogía Teníamos un gusto por los superhéroes oscuros Una visión más realista de estos superhéroes Sony, para querer también desmarcarse De lo que había hecho Sam Raimi Quiso tener como este estilo Un estilo distinto Un poco más oscuro Inclusive un traje bastante extraño Para Spider-Man Que a mí me gusta mucho De hecho, de mis trajes favoritos Son los The Amazing Spider-Man Este traje a mí me gusta mucho Pero sí que era un traje muy distinto Ya el traje que utilizaba Tobey Maguire Era distinto Era distinto a lo que podemos ver Por ejemplo en un cómic Pero este era un poco extraño Con esos ojos amarillos Un poco pequeños A diferencia de lo que habíamos visto De Spider-Man Que normalmente son ojos Bastante grandes Esta telaraña que no se le notaba Un poco Estos colores son un poquito más oscuros La araña mucho más grande Y también a Andrew Garfield Se veía un poco extraño Se veía bastante cabezón Y bastante delgado En este traje Era un poco extraño verlo Y era bastante extraño Para las personas Que se estaban muy acostumbradas A las versiones de Tobey Maguire Sobre todo porque Tobey Maguire Creó un arquetipo para Spider-Man En series animadas Inclusive vimos que se utilizaban Elementos de las películas De Sam Raimi Para hacer Spider-Man Entonces ya teníamos en mente De que Spider-Man Debería de ser Como lo que nos enseñó Sam Raimi Y aquí tenemos algo distinto Hasta estéticamente También ya no tenemos a Mary Jane Ahora tenemos al verdadero Primer amor de Spider-Man Que es Gwen Stacy Interpretado por Emma Stone Que lo hace fenomenal Las mejores cosas de la franquicia Es sin duda Emma Stone Ella es una actriz increíble Y creo que este personaje Le sirvió muy bien Si comparamos a esta Emma Stone Con la Mary Jane O por ejemplo Vamos a compararlo con Zendaya Cualquier otro interés amoroso Creo que Emma Stone Esta Gwen Stacy Esta versión de Gwen Stacy Le gana por mucho A todas Por mucho a todas Tenemos también a este lagarto Un villano que se quiso utilizar Para Spider-Man 4 Para próximos proyectos De Spider-Man Y bueno Que no terminó llegando Otros proyectos Y terminaron usándolo Para este Y la verdad es que El lagarto Una vez más Era un estilo Diferente a lo que Estamos acostumbrados Del lagarto Que también está en cómics Este estilo Que se utiliza Pero que a lo mejor Para muchos No les es muy familiar Aunque si que hace referencia A la apariencia clásica Con la bata Pero si era Una versión distinta A lo que esperaríamos Del lagarto Aunque para el CGI Estaba muy bien Y creo que el villano Estaba también muy bien A muchos les choca Esto que quería Convertir a todos En lagarto Pero es que Ve por qué Quiere hacer eso Él encuentra Según él Que esa versión Del lagarto Es la siguiente fase De la evolución Porque él quería Tener un mundo Sin debilidades Un mundo Sin discapacitados Un mundo En el que no hubiera Discriminación Pero Con los humanos Actuales No se podía Que es lo que Él menciona Y tenía que ser Con los humanos Evolucionados Que para él El humano evolucionado Era esta versión Del lagarto Porque ya se estaba Volviendo loco Así que tiene Tiene sentido Lo que quiso hacer Tiene sentido Te lo construyen Porque te lo construyen Desde el inicio Este personaje Muy bien También te hacen La incorporación De Oscar Que iba a tener Mucho peso En esta franquicia Oscar iba a ser Digamos que El Tony Stark De ahora Todos los villanos Iban a salir de ahí Iban a usar tecnología De ahí Y este Bueno Es el primero Que lo hacía Teníamos la mención A Norman Osmore Pero no lo veíamos Teníamos una vez más La muerte Del tío Ben Y todo este arco De inicio Que se crea El traje Y la verdad Es que Una de las cosas Que me gustan De la franquicia De Tom Holland Que me hacen sentido Es el traje casero ¿Por qué? Porque el traje casero Es muy casero Y se ve bien Porque es un traje De Spider-Man Pero es algo Que podría hacer Un adolescente Es el traje De Tobey Maguire Ya es un poquito Más complicado Pero a lo mejor Si aprendes un poco O con ayuda de alguien Si que podrías hacer A lo mejor un traje Como el Tobey Maguire Este traje Sobre todo este De The Amazing Spider-Man Ni de pedo Lo puede hacer Un simple estudiante De preparatoria Sin recursos Y a manera secreta Porque todavía Bueno Alguien me va a decir No es que hay cosplayers Que hacen trajes muy bien Y los hacen ellos mismos Y son bastante jóvenes Pero Sin dinero De forma secreta Porque nadie se podía enterar Hacer un traje De este nivel Para mi Suena complicadísimo O sea Para mi No creo Sinceramente Que alguien Lo pudiera hacer Pero bueno Tenemos ese